El mundo del marketing jurídico es un campo tan complejo como apasionante. En este análisis, exploraremos cómo los siete pecados capitales y sus demonios correspondientes en la tradición bíblica pueden arrojar luz sobre las trampas más comunes en el marketing para abogados, ofreciendo consejos para superar estos obstáculos. Número 1. Envidia. El demonio leviatán y el deseo insaciable. La envidia en el marketing jurídico se manifiesta cuando una firma de abogados trata constantemente de imitar o superar a sus competidores sin una estrategia propia definida. Esta actitud puede llevar a la pérdida de la identidad única de la firma. Para superar la envidia, es esencial fomentar el autoconocimiento y utilizarlo como base para desarrollar una marca y una estrategia distintiva que destaque las fortalezas y valores únicos de la firma. Número 2. Soberbia, Lucifer y la falta de autocrítica. La soberbia en el marketing jurídico se relaciona con la resistencia a la autocrítica y a la adaptación. Los abogados pueden caer en la trampa de creer ciegamente en su superioridad, lo que los lleva a ignorar las señales del mercado y las cambiantes necesidades de los clientes. Para contrarrestar la soberbia, es fundamental adoptar una actitud de aprendizaje continuo, estar dispuestos a ajustar las estrategias y reconocer los logros y habilidades de los demás. Número 3. Ira, Amón y la reacción desmesurada. La ira en el marketing jurídico se manifiesta cuando las cosas no salen como se planean, lo que lleva a reacciones descontroladas y decisiones impulsivas. Para superar la ira, es necesario desarrollar resiliencia y la capacidad de analizar objetivamente los fracasos para extraer lecciones valiosas. En lugar de reaccionar con frustración, los equipos de marketing deben centrarse en la adaptabilidad y en encontrar soluciones constructivas. Número 4. Lujuria, el engaño de asmodeo en el marketing. La lujuria en el marketing jurídico nos recuerda la tentación de buscar resultados inmediatos y espectaculares para lograr un éxito rápido. La impaciencia puede llevar a decisiones impulsivas y a estrategias que carecen de sostenibilidad a largo plazo. El desafío aquí es cultivar la perseverancia y enfocarse en estrategias a largo plazo que construyan una marca sólida y confiable. Número 5. Gula, Belzebú y la indigestión de información. Belzebú personifica la gula y refleja la tendencia a acumular y difundir grandes cantidades de información sin un enfoque claro. En el marketing jurídico, esto se traduce en campañas saturadas y mensajes que no logran impactar al público objetivo. Para evitar la indigestión de información, es esencial ser selectivo y estratégico en la comunicación, asegurando que cada pieza de contenido tenga un propósito y aporte valor. Número 6. Avaricia, mamón y la obsesión por el beneficio. La avaricia se manifiesta en una obsesión por los resultados financieros inmediatos, a menudo a expensas de la ética y las relaciones a largo plazo. En el marketing jurídico, es fundamental equilibrar los objetivos económicos con los valores éticos y la construcción de relaciones basadas en la confianza mutua. Número 7. Pereza, Belfegor y la inacción estratégica. La pereza en el marketing se traduce en la falta de innovación y la resistencia al cambio. Para combatir esta tendencia, es vital mantener una actitud proactiva, estar abierto a nuevas ideas y estar dispuesto a adaptar las estrategias de marketing según las necesidades cambiantes del mercado y los clientes. Frente a estos pecados, existen virtudes que pueden guiar a los equipos de marketing jurídico hacia un camino más efectivo. La humildad, la paciencia, la diligencia, la generosidad y la templanza son claves para desarrollar estrategias de marketing exitosas. Al reconocer y trabajar en estos aspectos, las firmas de abogados pueden crear campañas que no solo atraigan clientes, sino que también fomenten relaciones duraderas con crecimiento sostenible. Para finalizar, al abordar los desafíos del marketing jurídico a través de la lente de los siete pecados capitales y sus demonios correspondientes, las firmas de abogados pueden evitar errores comunes para desarrollar enfoques más equilibrados y efectivos. La clave está en equilibrar las aspiraciones con la realidad, los deseos con la ética y la ambición con la paciencia, para asegurar un éxito a largo plazo en el competitivo mundo del marketing jurídico. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales, nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.